¡Suscríbete! 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 Estoy escuchando tu maldito dolor, no tienes ni sabor No hace falta gritos pa' notarte tu horror Ya en mi honor con la enviave, primero alucinme vamos a dejar que clave Porque no lo sabe, tengo la llave, si escuchas mi dolor en el vid era cuando trabe Hey yo, pero sabes que lo hago, soy sincero La última vez que yo me clave, compuse un disco entero No entiendes lo que digo, nunca estuve en el tintero A pesar de todo esto, piches niños batalleros Pero se ve que no es tu mismo, valoras tu arte Porque grabaste un listo, púscate, nunca sacaste Te fuiste en el track, entraste De hecho no alucinme en atrás, lavando los trastes No, el problema no fue que alucinme nunca lo sacaste Porque no fuiste tú que nunca lo buscaste Y si lo buscaste, pues nunca lo encontraste Porque los verdaderos kick-upes sabemos que el rap está en el ande Lo busqué, lo busqué y no vino Busqué tu disco, pero ni el mismo tenía camino Así que en cerca como un verde, es que ya lo vimos Voy a buscar tu mismo, vamos a ver cuando subimos Que no tenía camino, me dice el camarada Y disco sin camino, pero con cien salidas y cinco entradas No pasa nada, adelantaste el balón y te perdiste la jugada Mira, escúchelo al cabrón, ahora tiene un cinco Que ni siquiera tiene con el flow Ahora el hocico se cayó, tiene un disco con cinco entradas Y supuestamente es mucho hip-hop Oye, sí, pero te puedo contestar La última vez que se me cayó el hocico, la calle empezó a rapear No es que dices, está mal Y eso que nunca se abató a la puta instrumental La calle empezó a rapear, pero le cuesta Y cuando la pisé, conoció de las respuestas Así que en cerca fuerza, este no tiene esa Porque no lo propone, a nunca me contesta Pero se trabó en las pistas de Tlacuache Porque la pisó y se trabó por los baches Nunca me entendió, no entendiste ese tetache Yo soy de toque, pero mi nombre sabe la calle Ahora quieren hacer lo mismo, pero no están en el piel Antes me decían que por el nombre y no por el nivel Ahora que tu nombre pesa igual que mío, ¿qué vas a hacer con él? Porque la réplica te la dieron porque tú eres el mejor y estás en tu momento Y eso es culpa mía por dejar de presentarme a los eventos Pero bueno, ahora estoy en concentración y en entrenamiento Y hay algo que nunca vas a entrenar y se llama sentimiento No entreno el sentimiento Porque lo transmito en cada respuesta Que cuando mi nombre pesa lo mismo que el tuyo Si esta escena literalmente ya está puesta Mi nombre ya pesa igual Pero entre tuyo hay una diferencia Entre tuyo también pesaba bien, pero no dejó la báscula descompuesta ¿Y ahora qué pasa? O bueno, ¿cómo va el caso? Si el hip hop se aleja de mí a pasos No lo puedo entender ni hablar Me piden que te mate y que haya tu mamá Pero si tú fuiste el adoptado Claro que no dejé la báscula descompuesta Aquí los gramos son claros Pero no entendieron el resultado ¿Por qué dices que no? ¿Acaso te has molestado? Y ese ratito me dijiste que los gestos no se tenían que aplicar Ahora tú, ¿por qué a mí me los tienes que replicar? ¿Qué no aprendiste del cross y si lo pusiste en tu lugar? Los consejos que él me dio los tienes que utilizar ¿Qué utilizar? Sí, te dije todo eso, canalla Pero no te vuelvo a decir nada fuera de las batallas Ese es el problema del dealer de la pantalla Que según muchos puntos si no pasa de las rayas Vamos a aplaudirle a la Lucimen Ya que su crimen fue casi perfecto Ya que hay un testigo y cero muertos No, 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 cállate Todavía no termino chaqueta Pero bueno, cuando termine te encuentro Ahora porque dije lo que me dijo atrás de la batalla Voy a cagarlo ¿Quién hace el caso de un juicio? Hay que evidenciarlos Pero bueno, eso no pueden soportarlo Porque el culpable cuando ve la culpa enfrente Nunca puede aceptarlo Pero, ¿qué me están diciendo? ¿Ves? El grupo de personas te está gritando Porque sé que mucho tiempo te has esforzado Y a lo mejor estás aquí frente a mí parado Pero no son los mismos pies Tampoco el mismo resultado No, de hecho no son Pero para mí no es un reto Obvio que hay que evidenciarlos Como a ti, pero en directo Mejor que graben esto Qué mal que lo que eres evidencia Antes entre nosotros fue secreto Déjalo, ya está muerto No, mejor no Porque se le quita lo contento Está bien a Lucimen Espera el próximo enfrentamiento A lo mejor de tanta carrera Me ganas en el lamento ¡Tiempo! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.